Otro incendio amenaza el Parque Nacional de Yosemite y se trata del incendio Oak. El incendio estalló el viernes por la autopista 140 y la carretera Carstens. Según la última comprobación, el fuego ha quemado más de 16 mil acres y está a 10% contenido en el condado de Mariposa. Miles se han visto obligados a evacuar y millones enfrentan alertas de calidad del aire. Ahora el incendio Oak se ha convertido en el incendio más grande de California este año.